La comedia es una de las grandes obras de la literatura de Moussa. Su autor, Dante Ligieri, es un escritor clásico que vive en sus textos. En estas fechas que celebramos los 700 años de su partida, nos integramos a los múltiples homenajes que se le brinden a Número Cuba. La vida y obra de Dante Ligieri ha sido un motivo de inspiración para artistas de distintas épocas. Uno de ellos fue Enzi Banchin, ilustrador italiano que vivó el creyente, nació en Florencia, pero en 1886. Sus ilustraciones fueron muy solicitadas y así de las primeras décadas por el siglo XX, por los revistas y editoriales de ese entonces. A Moussa ha legado bellísimas ilustraciones inspiradas en la divina comedia, las cuales han pasado a ser una de las más severas. En esta oportunidad serán comentadas brevemente, tomando como asunto los episodios de la obra inmortal de Dante. Participan, El poeta. Anichini en esta ilustración representa al poeta del cuerpo entero, con su red mortal, la comedia entre sus manos. Si vemos de fondo, están los tres mundos de nuestra tumba, retratados en dicho texto. El infierno, vean las llamas, el purgatorio, la montaña, y el paraíso que parece un enorme suelo. Encuentro con Beatriz. Anichini en la ilustración, representa a las dos damas que acompañan a Beatriz y Porfirio. Alquindante ve por segunda vez, y recibiría de ella un saludo. Infierno. En la ilustración, se representa a Dante, al hombre extraveado del camino recto, en la selva oscura. El poeta se encuentra atemorizado y sin saber qué pasó bajo. Infierno. En este imagen vemos el temible juez del infierno. Minos. Bien. Cochinando los dientes, examina las culpas de los que entran al infierno. Él juzga, y con su cola indica, el círculo de la cola está destinada al hemocicador. Infierno. Se representa aquí, al círculo infernal de los lujuriosos. Dante se encuentra en la pareja de amantes, a Francisca de Rimini y a Pablo Malateste. Francisca estaba casada con el hermano de este, pero correspondía en amores a Pablo. Un día que estaban leyendo juntos, los dos fueron sorprendidos por el marido, quien los atravesó de una misma estocada. Infierno. La ilustración, la ilustración de nuestra lente y el vestido, penetrando en un vasto arenal, en donde cae el tránsito. Allí se encuentran, andando de un lado a otro, montadas de cara a las brazos, o sentados lamentando que los calvarios, las almas de quienes fueron un día, y alentos contra ellos. Infierno. Anichina y esta ilustración, representan el segundo reciente del círculo de los violentos, el de los suicidas. Ellos están apresionados en árboles y malezas, y son torturados por las arpías, que se alimentan de ellos, produciéndoles gran dolor. La imagen del arma en el árbol es el ocuento. Infierno. En la ilustración podemos notar, tres monstruos, en la parte superior, las sidras. Cidras que intentarán sin éxito, impedir el camino del antirugiento, por los círculos del infierno. Estos monstruos, tienen un rostro femenino, y se desgravan al pecho con sus hombros. Infierno. En la imagen de Anichina, vemos al poeta Dante y a Virgilio, y están ante los asinomíacos, aquellos que pretenden comprar o vender lo espiritual, por medio de bienes materiales. Como se ve, estas almas están enterradas, en la fosa boca abajo, y sus piernas son devoradas por las llamas. Julgador. En esta ilustración nos encontramos con los almas, que están purificándose, del pecado de la balanza. Los óvaros están llorando, y desestados en el suelo. El poeta se inclina para escucharlas. Orgatorio. En esta ilustración matile, una mujer que cantaba y recopía flores, sumerga al poeta Dante en las aguas del río Mateo, para que en su memoria se deshice con los sufrimientos y errores pasados, pudiendo así luego acceder en plenitud al encuadro con la tristeza. Simbolización del bautismo, que vería el lago por olvidar. Urgatorio. En nuestro símbolo es a Dante, aborillado, y ante su presencia, Beatriz. Su muso, recién de decir, podemos ver los ángeles que acompañan a Adam. Paraíso. En nuestra ilustración, podemos identificar los seres que tuvieron una vida confrontativa, algunos en oración y coronados por la ayudadora espiritual. Paraíso. La Santa Cruz se presenta en el suelo de Chacón. El artista. Quienes, un temblan apóstico en su casa. El valor de él, no serían santos.